Hola, soy Jeffy11, estamos nuevamente en Dark Souls 3 y ahora vamos a ver lo que es la mazmorra de Iritil. ¿Y por qué vamos a ver la mazmorra de Iritil? Porque es la siguiente zona. Bueno, recuerden que matamos en el capítulo pasado al no sé qué Zulivan. Y ahora, bueno, vamos a la mazmorra que yo les había dicho que ya había llegado a la mazmorra, pero que decidí no pasarla porque era como una zona que se veía extra, digamos. Pero bueno, vamos a hacerlo por pedazos. Cuando llegas a salvar a esta hoguera, allá viva salimos al Valle Boreal de Iritil, cuando llegas a esta hoguera no vas a tener esta mazmorra abierta. Entonces les voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Primero que todo, tienes que abrir todas estas cárceles de aquí porque van a tener objetos. que son importantes de recoger. Después vamos a matar a este cabrón porque este cabrón nos quita la barra de vida, nos tira la maldición rara. Debe haber algún tipo de arma que haga que esa maldición no nos caiga. Pero bueno, nos ataca ahí con magia y nos va reduciendo la barra. Cuando digo que nos va reduciendo la barra de vida, quiero decir que la reduce. O sea, no es así como que nos baja la vida, sino que la reduce. Igual vamos a abrir todas las cárceles que hayan por aquí porque todas tienen objetos. O casi todas. Hay algunas en las que no lo van a ver. Cosas que matar y que en realidad las estamos abriendo para liberar enemigos. Me dirán, ¿y por qué usted está revisando? Porque en realidad no revisé todo y por eso les hago las guías para revisar mejor la zona de lo que ya la había revisado. Recomendado que se vayan primero por allá y van a conseguir una llave. Creo que ahí conseguían la llave, que es la llave que abre esa puerta que está ahí de frente. Ese portón que está ahí de frente nos va a llevar a la siguiente parte de la zona. Pero bueno, aquí yo todavía no les recomiendo salir corriendo a la siguiente parte, sino que les recomiendo ir buscando todo lo que hay en estas celdas porque hay muchas cosas y así agarras pues todos los ítems. Cuesta de más. Creo que ahí el letrero decía algo así como que uno no se debe tirar porque se despiertan estos cabrones. Ay no, se despertaron. Bueno, una puerta que no he logrado abrir es esta. Está cerrado, como pudieron ver. Vamos a ver si logro sobrevivir, si no alboroto mucho a esos bichos que como saben son durísimos. Nada más es como para traerlos. Les hubiera dicho que revisaran y listo. Yo no sé para qué tuve que venir hasta acá para mostrarles que tienen que revisar. Si es obvio que tienen que revisar. A ese bicho que matan ahí les va a dar un objeto que no tienen, que nunca han tenido. Entonces es importante que lo maten. No me acuerdo qué era el objeto, pero sí es algo único. Así que maten a ese bicho de la celda. De verdad les va a servir mucho matarlo. Ok, salgamos de ese hueco infernal. Y pongamos el arma doble para avanzar. Después revisen todo esto. Allá se va a abrir otro atajo importante. Pero ese atajo no va a estar abierto. Hasta después lo vamos a abrir. El maldito, el maldito, el maldito. Uy, qué duro que pegan estos cabrones zombies. Que he dicho que no usan armas. Porque si usaran armas, me matan. Ok, aquí me sucedió algo muy gracioso. Porque a como iba descubriendo cosas, me toqué con un enemigo por primera vez. Y es mi enemigo tan feo y tan camuflado que me asustó. Que es aquel que está allá. Créanme que la cara que tiene es horrible. Y veanlo, cuando yo me di cuenta que estaba ahí, casi me cago. Son débiles. Pero sí te pueden llevar un buen susto. Entonces, matémoslo antes de que nos mate. Porque es cabroncísimo. Así de simple. Aquí creo que conseguimos la llave de aquella puerta que les dije. Bueno, creo que maté bajando. Conseguimos esa llave. Vean que ahí hay otro de esos cabrones. Y de hecho hay tres. Y hay que tener cuidado cuando son tres o cuatro. Pero, porque es magia multiplicada. Ok, vamos a ver si... ¡Ay, la cosa fea, la cosa fea, la cosa fea! ¡Oh, qué horrible que es este hijo de puta! Solo por feo merece morir. Ok, allá está el atajo. Ese se abre después. Yo creo que ya aquí conseguimos la llave. Entonces, lo que hacemos simplemente es salir. También está... ¡Ay, cosa fea! Cuidado cuando tienen esa cuchilla como azul. Porque de verdad pega muy fuerte, ¿eh? Bueno, no abrí aquí. No sé qué tendrá él. Yo creo que solo abrimos para liberarlo. Y listo, mire cómo nos apuñala. Pero no crean. Porque estos bichos que están encerrados a veces tienen ítems que no tienen ningún otro bicho. Y por eso es bueno matarlo. Ok, no he logrado agarrar aquel ítem porque no sé cómo abrir ahí. Posiblemente haya camino secreto y no lo he descubierto. Entonces, después intentaré agarrar ese ítem. Por ahora les diré que, ok, aquella otra puerta salía ya más abajito. Pero esa puerta que por la que salimos es la que viene directo para acá. Aquí hay uno que nos va a emboscar. Y después está el de la ballesta y el otro cabrón. Ok, lo que vas a hacer aquí es correr. La primera vez que yo vine yo lo que hice fue correr porque abajo había un gigante y yo quería matarlo. Entonces, aquí salen un montón, un montón de esos. Pero no importa. Ustedes pueden salir corriendo sin ningún problema. Y no enfrentarlos y bajar directamente. Ok, aquí va a haber un gigante y va a haber un escarabajo de esos que les dicen gusano. Pero en realidad son escarabajos. Matas al gigante, matas al escarabajo. Y bueno, muy importante desbloquear el atajo que está allá abajo. Pero ese atajo se los mostraré después. Bueno, no. En realidad les voy a decir. Aquí, a la... Por aquí, digamos. Hay un cofre al que tienes que matar. Y vas a agarrar un objeto, obviamente. Puedes subir la escalera para volver hasta arriba donde están todos esos bichos que les dije que no mataran. Mira, no he visto si esas jaulas se pueden botar. Ok, entonces ya saben. Por aquí un cofre. Y suben hasta arriba y vuelven a quedar aquí. Y por aquí, esa que está ahí abajo, abre el atajo que está a la par de la hoguera. El que les dije a la par de la hoguera. Entonces, si agarran el ascensor a la par de la hoguera, van a llegar directo ahí abajo. Entonces, eso para que sepan. Ya después vamos a seguir por aquí. Ok, lo que hay son ratas por todo lado. Ok, les voy a decir aquí que hay más o menos para que ya... Pura rata. Pura rata. Al final van a haber dos cofres. Los van a agarrar. El de la izquierda es un monstruo. El de la izquierda, el de la derecha no es un monstruo. Y el de la izquierda sí. Al de la izquierda no se lo matan. Cuando vuelvan van a aparecer esos bichos que tiran maldiciones. Que son como sapos. Entonces, bueno, esos bichos no son complicados. Pero yo decidí salir corriendo. Aquí a la izquierda hay dos ratas gigantes. Que lo mejor es acabar las antes de que no muerdan. Porque las cabanas no muerden duro. Ya después aquí vamos a aparecer. Donde hay un montón de bichos de esos. Hay que tener cuidado. Y podemos subir por aquí para desbloquear otro atajo. Entonces suben por aquí. Aquí agarran unos objetos. Y desbloquean otro atajo. Cuando suben por aquí. ¿Dónde salían? O este es el que sale a la par de la hoguera. Ah, no. Vamos a ver dónde salía este atajo. Bueno, ahí había un objeto. Donde está ese tipo sentado, ¿vieron? Subimos. Y como pueden ver. Ah, bueno, vean dónde salimos. ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho que había un atajo. Ok, salimos aquí. Esas eran las celdas ya. Ok, para que vean que era una guía rápida de la zona. Porque como ya tengo nivel para jugar el DLC. No voy a terminar la zona. Vean lo que hay aquí. Que ya es la siguiente zona. Aquí, lógico, van a abrir todas las celdas que están tanto a izquierda como a derecha. Todas, todas las van a abrir porque todas tienen objetos que hay que recoger. Entonces, ustedes van a abrir. Sin miedo. Todas tienen objetos. Ah, bueno. Aquí hay un camino que no recuerdo. O sí recuerdo. Ah, no. Sí, sí. De ahí vengo yo. Qué idiota. Bueno, todas las celdas las van a abrir. Y después van a irse ya a la siguiente zona. Vamos a ver si no me maldicen estos bichos. Uy, casi me marca. Corran, 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 corran. Ahí a la izquierda y derecha hay celdas. Ok, esa es la siguiente zona. Ya aquí la zona cambia de nombre pero sigue siendo parte de la zona. Cuando llegues aquí vas a aterrizar un bicho de piedra que vuela ahí en medio y lo vas a tener que matar. Por allá hay un ítem. Entonces vas a salir corriendo a la capital profana. Ya aquí cambia el nombre. Ahí está el bicho de piedra del que les hablaba. Hay una forma fácil de matarlo. Y es la siguiente. Te vienes aquí. Y el idiota ya no va a subir porque es Dark Souls. Es difícil. Pero no por eso significa que los bichos sean inteligentes. Entonces él ya se queda ahí pegado. Seguramente se puede matar a golpes. Pero bueno, yo tengo buen arco porque mi bicho es de destreza. Y el party lo voy mejorando mano a mano a como voy mejorando mis espadas dobles. Entonces ahí vamos. Hey ya, morite, 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 morite. ¿Listo? Atamos al bichito este de piedra que me da bastantes almas. Y corremos. Ta, 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 ta. Ya vean que ya hay una escalera para bajar. Estamos en la capital profana por fin. Y terminamos con las obras de Iritil. Aquí está la hoguera. Entonces simplemente van a bajar por esta escalera. Van a subir por la otra escalera. Y listo. Terminamos con las más moras de Iritil. Un video sin jefe. Pero es que como les digo ya tengo nivel para jugar el DLC. Entonces voy a ir directo al DLC antes de seguir jugando Dark Souls. Lo que no sé si es para jugar el DLC debería aleviar mi arma una vez más. Pero bueno, ya tengo buen nivel, buen arma. Y en este momento voy a meter otro nivel más. Para el DLC se recomienda el nivel 70. Y en este momento estoy en nivel 71. Más el nivel que le voy a meter en este momento. Ya estoy 72. Entonces creo que voy bastante bien para el DLC. Entonces nos vemos en el DLC. Eso es todo por ahora. Y hasta la próxima.